¡Hola! Finalmente no vamos a regalar ni uno ni dos sino cinco juegos de Steam completamente al azar Se van a regalar a través de diferentes dinámicas y a través de todo el directo Así que no te puedes perder esta transmisión Sin más que agregar nos vemos este jueves 19 de octubre a las 7pm hora México Yo soy Twinkie y te digo ¡Légale! ¡JUEGOS CON STACIÓN! ¡JUEGOS CON STACIÓN! Hola y bienvenidos de vuelta a este juez de todos con Mostacho El día de hoy El día de hoy el cha, el cha si se va a acordar de nosotros y nos va a confundir con el enemigo ¿Qué oyes? Hola Twinkie muerto, estoy aquí ayudando al Twinkie vivo Por cierto me acompaña Cacho por si lo pueden reconocer Y también el Darnes Bruno El Darnes Bruno La Darnes Bruno Compa ese, compa Mi compa el H Bruna Mi compa el H Bruna Y íbamos al Kinder No voy a matar a nadie Íbamos al Kinder juntos Yo le compartí de mi chándwich Yo le daba las pitas de mi hijo No mames Yo le regalaba el tazo porque me quedaba, me comía las papitas Se han repetido, Mosty Myers otra vez Mosty Myers sin que su... Moisty 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 ¿Pero el cha? Es que descubrí, wey, de que si me dejan solo perdemos, si es fácil Después del alma hasta que... Yo, yo carréo el equipo Muero yo, muero yo, mueren todos, ¿cierto? Ok, en 3, 2, 1, date ¡Abre el mapa! ¡Oh, volví a abrir el mapa! Moisty como te tiras, wey Moisty Tienes que decir Moisty 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 Tenía azulitos, wey Tenía armas azulitas, así bien bonitas De ay... ¡Azulquitos! ¡Gües, está llegando un buen de raza ahí, wey! A la prisión No, es la cárcel, es la cárcel, wey ¡Oh, es la cárcel, wey! Veo todos esos hueones a la prisión Ok, no, no, se fue, se fue, le dio la vuelta al pendejo Muy bien ¡Será tu cárcel y nunca saldrá! Está cayendo uno ahí, wey Está cayendo uno ahí en Moisty, te lo prometo Soy yo, wey No, te lo prometo que no eres tú, wey Está cayendo uno ahí Está cayendo al lado de él, maldita sea Lo mío Muy bien Oh, agarré morado, luego, luego, buena onda Buena onda ¡Una onda, brother! ¡Aaah! Me voy a morir, amigo Chubalazos, chubalazos, chubalazos ¿Qué yo? ¿Qué yo? Encontré una azulita Una escopeta semitomática ¡Ve, para allá, ve, 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 para allá ¡Aaah! 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 ¡Mate a ese puto! Puto el que lo brinque, que no salte es puto Puto el que no lo mate Eh, cacho, seguí ¡Maldito lag, wey! ¡No me dejes pegarle! Me siento a salvo Gracias, cacho Pero ya me voy A ver Me voy a reunir con ustedes No mames, wey Nomás he tenido un pico No puede ser que no lo mates Bien, bien Le disparé, wey Lo maté, wey Lo maté Ahí está, ahí está, ahí está ¡Aah! ¿Cómo voy a disfrutar esto, wey? Lo voy a dar un perro de lo gente, wey Ven para acá ¿Qué tienes que grabar esto? Dale con la pica, wey Yo también le disparé con mi bala de sniper De hecho, ahí dice que Chalo fue el que lo mató, wey Sí, wey ¿Dónde estás sin que, wey, tienes que grabar esto? Estoy viéndolo Estoy grabando Estamos bailando, wey Estamos bailando, ¿de qué? Estoy bien pinche lejos No pueden bailar sin mí No pueden bailar sin mí Güey, si te caes abandonando No hay nadie más, no hay nadie más No hay nadie más ¡Qué me maté, wey! Trinky de Bologna, de Bologna, antes de llegar alguien de Bologna, estoy llegando, estoy llegando, ya me vieron, donde estoy, hay que ponernos de acuerdo wey, a Picasso's todos, a Picasso's todos, a Picasso's, ok, los estoy viendo, los estoy viendo, baile, baile primero, ya Trinky llega al baile, ya al baile, una granada, pendejos, wey wey, wey, ya al voici, wey, no los ven en el Moisty, ya el moisti, vean josé, ya el moisti, ya mataste, lo mataste, lo mataste, si, están todos pendejos, no vachtas a bailarle wey, va a bailar eso también, ayuda al otro, San Jardens, ayuda al otro, se pasaron de acá hay otro no tenemos que bailarla a ese wey ya está, dos ya se murió ya se murió bueno, lanzar a nada esperate eso yo me lo gané culo wey, los salvé a todos ustedes no tenía nada wey en el principio estaba huyendo wey, yo me lo gané, mate a esos dos culos si nos podamos en perspectiva tú tienes la culpa así wey tú tienes la culpa a ver cacho, cacho casi perdemos por tu culpa, mande cacho, aquí está tú, vendas vendas por favor, por favor si, ahí lo voy ¿a que más aplaudan? no ¿a que más aplaudan? sí vamos moviéndonos ¿qué carajo? aquí está atrás de ti atrás de ti atrás de ti atrás de ti es que cacho era mejor A ver, inventario X y soltar Ya está No tengo balas Muy pendejo, casi les costó Espérate ya, espérate, espérate Aguanta tu chicha, tu cobertura La trozaste Por cierto, ¿tienes armas, Cocho? No, tengo armas Pero no tengo balas Entonces no Entonces no tienes armas Ah, espérate, güey No, el Chapo, güey Soy un atrevido, soy un atrevido Soy un atrevido primero Hay que correr, güey Voy a curar, güey Nunca había entrado a la cárcel, güey Me siento mal, güey Me siento violable Chato, ganas de tirar un jabón Qué divertido, güey Qué divertido está este camino, güey Sí, estoy bien chulo Yo lo que necesito ¡No estoy en sarre! Oigan, pero vámonos Oigan, vámonos El área Sí, es cierto, güey Twinkie Por acá hay camino Macho, güey Uriás, está roto esa pared Estamos siendo greedys Corran Pero a la de ya ¿Quién me está siguiendo atrás? Yo Escucha esto Y lo sabrás El Bruno me está oliendo los pedos Vaya Ah, me vas a dejar los recuerdos Oigan, no la mamen Corran Que el punto está encabronadamente lejos Y el área está encabronadamente cerca, güey Cacho, ¿de qué vas a contar? ¡A la verga! ¡A la mamen! ¡Ah, no me das cuenta, güey! ¿Qué les dije? Twinkie, creo que Se van a morir esos güeyes Sí, ya Sí, güey No sé por qué Somos tú y yo otra vez Twinkie Somos tú y yo otra vez Tengo Tengo Tú tienes venas también, cha Salimos de estos Salimos Salimos de estos Cuando llegue a 40 de vida Me voy a poner la venda Ah, sí, váyanse poniendo vendas, güey Que van bien Pero lo de ya ¿Tienes paquetes grandes de venda? Tengo dos vendas Y un botiquín Pero sí aguanta Sí, el botiquín polo Si te quedan 20 Ponte el botiquín, güey No, con 30, güey Porque se tarda más Chiquitín, chiquitín En la pieza de botiquín Me encontré una Tierra Plan, plan La guitarra Ay, ay La pinche Aria Me muero, güey Ya no tengo vendas, güey Si llegas Tengo seis vendas Tienes un botiquín Tengo un botiquín Tengo un botiquín Ahorita a las 3 Cúratela, de ya Cúratela, de ya Cúratela, de ya Cúratela, de ya Te dejo aquí un fusil de salto Sí lo vas a hacer, amigo Sí lo vas a hacer, amiga Sí lo vas a hacer Sí vamos a llegar Vamos, chac Corre, chamito Ojalá hubiera más hombres como tú Tuenki Espérate, estos los voy a soltar Pero en paquetes de tres Para aquellos hueones Corre, chamito, güey Corre, güey, corre Vuela, pega O sea, porque siento que hay alguien Cerca Arriba Arriba Ya llegamos, ya llegamos, amigos Ok Entren Vámonos, ya al otro, güey Aquí hay paquetes de curación No, no, no Cúrense y nos vamos Sí Cúrate Yo voy a, yo voy a, yo voy a por matemáticas No estoy, no estoy Ok, ya les se los di a Chá Tiene Son seis Chá, suelta Deme un poquito encebo, fútbol Güey, no me imagino Lo que ha de pensar el vato Que nos lanzó la granada Cuando nos vio, güey No A lo mejor era amigo del vato ese, ¿no? Probable Probable De seguro Las tres, güey, eran compras Las tres, güey Eran tres, güey Pues era mejor que vayamos emigrando, amigos Sí, nomás era eso Para Ahora sí, vámonos Pase No más pase de eso Por último Pistolas Normales Tengo como cien balas, güey Vamos bien, me gusta Si puedes soltar algún Bueno, ¿de qué tamaño de balas? De todas Porque Ocupo balas Pero para el fusil este grande Me gusta que vamos al ras No, de hecho No tengo de esas Tengo medianas y chicas, güey ¿No tienes granadas? Para la lanzagranadas No Porque tengo aquí una pinche lanzagranadas Pero ninguna puta granada No usa balas Usa balas de rocket launcher Usa balas de rocket launcher Usa de rocket launcher Puta madre ¿Alguien tiene rocket launcher? No Tampoco Nadie Fuck No es tu día, güey No es mi pinche día No, no había nada Pero como van A ver si hay aquí A ver Uh, no hubo Así que me la voy a caer No, bueno Corran, corran, corran Corran, vuelen Y esquiven, güey Ya vieron a alguien Ya van tres Hay un equipo, güey Hay un equipo No disparen, pendejo, güey Aguanta, güey Yo no disparé Yo no disparé Ellos me disparaban Para escamar, güey Es culón Güey, la pega y esquiva No disparé, güey Cacho, cacho Regresa, regresa Por acá Por acá, por abajo Es culón el pedo Es culón el pedo Le da por acá, güey No, para donde están los vatos Cha, por acá, güey Cha, regresa No ves el mapa ¿Qué pedo? ¿Por qué van esos güeyes? Nos estaban rodeando Esos güeyes Estaban rodeando Los hijos de su Estoy analizando el pano Córrele, cha Córrele, córrele Yo ya estoy aquí En el círculo Círculo Ah, pero chinga tu madre Si eso, güey Cáile pues con nosotros Sí, güey Cáile, cha Cáile más no te tires Yo me voy a caer para arriba Cáile, cha Hola La nueva pinche área, güey Está viejo de bolas, güey Somos 20, güey Somos 4 los 20 Somos 4 los 20 O sea, ya Ah, güey Ahorita van a venir, güey Hay que cuidarnos la espalda Magno Eso está callado Está muy callado Oh, sí Me siento bien malandro Con mi clica Escucho balazos, güey Pero, ¿de dónde? Lejos de aquí, no Pero es Lejos de aquí Cerca del mar Agáchanse Agáchanse El pene O sea, ¿por qué siempre pides Cosas anatómicamente imposibles? Creo que Quiero que te estás Llegando a un lugar Que no debemos No te conviene Esa casa Esa casa es un buen lugar, güey Pero hay que llegar Con Nutella Y con Con Nutella, güey Nutella No te va a ver gente En la montaña Esta, güey El snack De la nueva generación De las únicas y diferentes Nutella No tengo madera, amigos Así que ustedes van a armar la casa Sí, no, no Ah, yo toco madera ¿No hay entrada para la casa? ¿Hay que cruzar? Sí, sí, no Si hay entrada Voy a estar En la otra lado Sí, es una buena cantidad ¡Shh! 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 ¡No! ¡Cálmala! Pero igual Igual no hay que armar todavía Porque hay que movernos Sí, sí Estamos al margen Ey, Trin, que ya encontré Rocket Launchers Good, good, good ¿Quieres algo de esa mierda? ¡Somos 4 de 18, güey! ¡Somos 4 de 18, güey! Ok ¿Quieres tú una lanza? Oye, Cha, ¿no prefieres tú una lanzagranadas? ¡Ahí hay gente, güey! ¡Ahí hay gente, güey! ¡Ahí hay gente, güey! Ok, ¿quién tiene la Sniper? No los han visto, no los han visto, güey No los han visto, güey ¿Quién trae Sniper? Hola, ¿cómo están? Trinqui ¿Quién trae Sniper? No, pero no, no llame la atención ¡Ahí otros vatos! ¡Hay otro equipo del otro lado, güey! ¡Están emigrando, güey! ¡Están emigrando ya! ¡Están emigrando igual que nosotros! Sí, no hay pedo Todavía tenemos como 30 segundos, güey Hay un vato ahí como... No llamo la atención todavía De los malos, güey No todavía no la llamo Ok ¡Vienen otros güeyes! ¡Vienen otros güeyes! ¡Vienen una click acá! ¡Estos güeyes se matan, güey! ¡Vienen por acá! ¡Oh, ya vale la verga! ¡Ya vale la verga! ¡Vamos! ¿De dónde vienen? ¡Vayan, vayan! ¡Huyan, huyan, huyan! ¡Huyan, huyan, huyan! No, espérame Yo quiero ver qué travesa esta pared ¡Huyan, huyan, huyan! ¡Huyan, huyan, huyan, huyan! ¡Huyan, huyan, huyan, huyan! ¡Huyan, huyan, huyan, huyan! ¿Acabamos ya, güey? Porque pues igual nos van a caer Sí, sí, sí Sigan, sigan ¡Huyan muros! ¡Huyan y pongan muros, güey! ¡Huyan y pongan muros! ¡Vayan al ras! ¡Vayan al ras del...! ¡Pero no me guardes, güey! ¡Ayúdame! ¡No me dejes allí, güey! Te pongo la pared ¡Huyan, huyan, huyan! ¡Cuérdense al norte! ¡Porque acá vi unos pendejos también! ¿Rras del lado? ¿Cómo vamos a estar aquí al ras, güey? No, aquí ya no Bueno, ¿a dónde se va a ir esa? ¡Para acá, güey! ¡Ah, nos está obligando a combatir, amigos! ¡Pero nos compartimos la madre! ¡Pero tenemos que robatallar, amigos! ¡Huey, ya viste de dónde vienen! ¡O más bien, ¿de dónde están atacando? ¡No, no! ¡Qué diablos! ¡Están en la montaña, güey! ¡Muy buenas, cariño! ¡Están en la montaña! ¡Pues, chita! ¡Están ataquen a algo! ¡Fucking tension! ¡Me están disparando! ¡Creo que voy a morir! ¡Están disparando! ¡Están disparando a algo, güey! ¡Vienen de la montaña, güey! ¡Vienen de la montaña! ¡Araña, güey! ¡Vamos a... ¡Alguien tiene vendas! ¡Yo! ¡Alguien tiene vendas! ¡Yo, yo, yo! ¡Me pueden dar vendas, por favor! ¡Toma, toma, 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 cacho! ¡Toma! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí hay más vendas! ¡Toma, que toma, que toma, que toma! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Oye, estoy vinculado! ¡Qué, culado! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Vinculado! ¡Estoy vinculado! ¡Oye, ya se calmó toda la entrada! ¡Ya se calmó, güey! ¡Ya se calmó! ¡Parece! ¡Sí, creo que sí, güey! ¡Pero hay que irnos dirigiendo! ¡Hay que subir la montaña, güey! ¡No me gusta esto, pero hay que subir la montaña! ¡Yo creo que todavía no, amigos! ¡Yo creo que todavía no, güey! ¡Porque falta rato todavía, güey! ¡Mejor! ¡Tenemos que posicionarnos, güey! ¡Antes de que nos llegues a madre! ¡No, güey! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Quédense seguros, güey! ¡Y ahí quieras raras! ¡Apliquemos la corona! ¡Se han dos pendejos nomás, güey! ¡Se han dos pendejos, güey! ¡Sí, güey! ¡Quedan diez! ¡Quedan trece! ¡Quedan trece, güey! ¡Quedan trece! ¡O más bien dicho, nueve, güey! ¡Porque de esos trece, cuatro somos nosotros! ¡Es que ahorita están esperando a que alguien se mueva, güey! ¡Nos movemos! ¡Quedan hecho bailar, pero bajo tensión, ¿no? ¡Nos movemos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Seis segundos! ¡Seis segundos! ¡Cuatro segundos! ¡Tres segundos! ¡De hecho, esos de la montaña van a tener que bajar, güey! ¡Van a bajar, güey! Yo creo que nos vayamos... Bueno, sí, sí, sí. Por acá arriba, mejor. Sí, man. Con cautela, con cautela, man. Con cautela y con Nutella. ¡A la que cuesta! ¡Sabe aquí arriba, güey! ¡Aquí está arriba, güey! ¡Aquí está arriba, güey! ¡Aquí está arriba! ¡El pinche boca que hace peleo! ¡Pobrecito, güey! ¡A la casita, a la casita! ¡A la casita! ¡A huevo, güey! ¡A huevo, huevo! ¡Esto es mi equipo! ¡Esto es mi equipo! ¡Esto es mi equipo! ¡Esto es mi equipo! ¡No fue de él, güey! ¡Esto es mi equipo! ¡No llamen la atención, o más! ¡México! ¡Te llevo en el corazón! ¡Van, van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van, van! ¡No hay nadie arriba, güey! ¡Les juro que no hay nadie! ¡Nadie arriba! ¡Viré echando una ojo, ¿no? Pero, pues, parece que no hay nadie. ¡Cacho, ¿a dónde te fuiste, Cacho? ¡Sí, sí, están arriba! ¡Vale, madre que están arriba! ¡Muy bien! ¡Alguien ocupa, alguien ocupa vendas! ¡Alguien ocupa vendas! ¡Yo quiero vendas! ¡Yo no, yo no! ¡Yo quiero vendas! ¡Ya, déle vendas a este güey! ¡Ya no tengo, güey! ¡Cacho, ¿dónde cacas estás? ¡Aquí estoy! ¿Y tu equipo? ¿Y tu gente? ¡Eres mi equipo, es mi gente! ¡Y se tira a perder! ¡Hay que culear aquí, hay que culear aquí! ¡Culemos entre todos! ¡Culemos entre todos! ¡Nadie tiene vendas, güey! ¡Nadie tiene vendas! ¡Mierdas, Cacho! ¡Wey, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ya se muerto! ¡Te dije, Cacho! ¡Ah, pues, que verga! ¡Dónde estabas, güey! ¿No tienes vendas para el chat? ¡No, güey! ¡Pero ahí están, ahí abajito está un vato, güey! ¡Ahí abajito, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡No tiene balas! ¡Bueno, ya tiene, ya tiene balas! ¿Qué andabas haciendo tú, pinche Cacho? ¡Le vuelve a matar! ¡Ahí te ve Franco, güey! ¡Ahí te ve Franco, es puta, güey! ¡Chá, chá, chá! ¡No procede, no procede! ¡Déjate ayudo, déjame ayudo! ¡Sí, sí, construye! ¡Oh! ¡Construyeme la ñonga! ¡Ah, ya lo vi, está al norte, está al norte! ¡Atrás del muro, Riqui! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás del muro, para! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No te veas el muro, por favor! ¡Ay, tú! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡No te veas el muro! ¡Ah! ¡No te veas el muro! ¡No te veas el muro! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Bajo, bajen, bajen, bajen! ¡Bájate, güey! ¡Ahí hay uno, ahí no me estoy! ¡Ay, no! ¡Se murieron! ¡Vete, Twinkie, vete! ¡No puedes! ¡Sí, sí, marco! ¡Solo quedan cinco personas! ¡A la mierda, güey! ¡Qué haces cuatro personas, Twinkie! ¡¿Cuáles? ¡¿Solo quedan cuatro personas, Twinkie?! ¡¿Sabes dónde hay uno, güey?! ¡¿Dónde hay uno?! ¡Vuele va a то, güey! ¡No les quiere matar a los hasta los... ¡Al Writingpa arriba, güey! ¡Al Pelínpa arriba, güey! ¡Al Pelínpa arriba, güey! ¡Mata los hasta los... ¡Cállense! ¡Ya cállense! ¡La dejo! ¿Dónde mierda es esta? ¡¿DÁR ESTÁ? ¡Twinkie, a la montaña, a la montaña, a los brazos, juntos! CALLEN SÍ MATAN LA TWINGCI Hazte muros wey Hazte muros wey Estás viendo Estás bien fácil de dar Está bien fácil de dar Entiendo que está bien fácil de dar No tengo azúcar Un bazookas TWINKY TWINKY NO No tengo bazookas, no tengo balas, quiero decir ¡Puta! ¡Granadas, güey! ¡Granadas! ¡Granadas! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre, güey! ¡Ah! ¡Qué coraje! ¡Muro, madre, güey! ¡Putos muros ganan, güey! ¡Ten que ser muros, güey! No tenía material para que hacer ese puto muro, güey ¡Puta madre, güey! ¡Pude haber ganado! Quedamos en segundo ¡Qué divertido, amigo! Y qué bueno que es el primer video de este, ¿no? Bueno, si les gustó esta serie, ahí nos vemos Ahí le dicen en los comentarios ¡Simon! ¡Saben, bueno, bueno! ¡Yo quedé en la segunda temporada! ¡Adiós! ¡Sí, salió! Muchas gracias por ver este video Si te gustó, no olvides darle like Suscribirte y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales que están en la descripción Y si quieres ayudarnos, visita nuestro Patreon ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!